Se inauguró luminarias para Macará. En el marco de los proyectos ejecutados por parte de la empresa eléctrica regional del sur, se inauguró en Macará las luminarias colocadas en las vías que conducen desde Larama Macará y Macará Sabiango. En el evento participó el alcalde, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, quien agradeció por el valioso aporte de la ERSA por el desarrollo de Macará. Solo tengo palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de enhorabuena para todos quienes conforman la empresa eléctrica regional del sur, que una vez más se hace presente en Macará con sus obras, con la luz y con lo que más requiere hoy por hoy el mundo moderno, la electrificación. Yo le entregaré un oficio en sus manos a fin de que también se ejecuten proyectos en las parroquias de la Victoria de Sabiango, que ya se ha hecho. También colaboramos ahí para que se pare la postería con máquinas propias a través del Departamento de Obras Públicas y también de Larama y de la Victoria y de la Alborada y de algunos barrios urbanos que necesitan lo más importante que hoy contamos para vivir, que es la luz eléctrica. Entregando una placa de reconocimiento al presidente ejecutivo de esta entidad. Patentizar este reconocimiento como queremos en nombre de Macará, en nombre de Ilustre Consejo y lo haremos a través de una placa de reconocimiento de gratitud para el señor presidente ejecutivo de la ERSA. ¡Gracias! ¡Gracias!